Muy buenas a todos, soy Mariachi, bienvenidos a un nuevo juego, bienvenidos al nuevo Indie Bueno, vamos a por este Event de Océan, es un juego que salió en 16 meses de 2016, me lo han enviado Vamos a por la versión de Switch, es un juego que está a 12 libritos, no sé en Switch cuánto costará Pero bueno, estamos ante acción, plataformas narrativas sobre equilibrar las energías de luz y la oscuridad Una chiquilla para que lleve un escudo tipo... ¿Capitán América? Puede ser, no lo sé Está en castellano, tiene reseñas muy positivas, mira, y la primera Zasca Que todavía estoy haciendo un mensaje tan poco reflexivo de constar que la revolución no puede hacerse con pinceles Bueno, al menos le gusta el mensaje del juego, ¿qué se le va a hacer? Venga, vamos a probarlo O recordaros que os podéis suscribir al canal de YouTube, bueno, bonito me lo han hecho Y a mi canal secundario, donde estoy usando todos los simples completos que voy acabando Antes de que comience el juego, selecciona como te gustaría jugarlo Juego completo, elige como quieras jugar el juego, descripción o jugar el juego, yo te lo haría recomendado para la mayoría de los jugadores la primera vez Comito los niveles de las plantas de energía para jugadores que desean enfocarse en el desafío Juego completo Tenga en cuenta que lo has confirmado, no puede cambiar el modo de juego Elegir un juego del modo de juego completo, eso es correcto, puse el botón a para confirmar Ahora es un tema del modo de juego deseado, tomes un momento para revisar esta lista de opciones Algunas de ellas pueden ayudarle para que tenga una mejor experiencia en el juego Música, bla, 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 venga, ya está, confirmar, configuración, venga Sí Venga, las podemos modificar Las otras no, estas sí Hola, humano, vas a jugar a la historia de llamada Ebeno Oceán, ¿verdad? Prometo contártela, así que díselo a tantos humanos como sea posible El mundo de Ebeno Oceán te resulta familiar de muchas maneras Hay continentes, océanos, lagos, ríos humanos y todo tipo de plantas y criaturas Como las que hay en tu propio planeta Sin embargo, son parte de este mundo y de esta historia Dos tipos de energía opuestas Formando toda la materia Algunos los llaman Oce, oscuridad y luz Otros se refieren a ellos por sus curiosidades de púrpura y verde Algunos ocasionalmente usan los términos matemáticos X e Y En diferentes escalas, todos los sistemas dependen de las proporciones y la coexistencia De estas energías en ellos La energía oscura está fuertemente asociada con el movimiento horizontal y la luz con el vertical Cuanto mayor es la disparidad, más fuerte se manifiestan estos efectos en el sistema El mejor ejemplo de todo esto es la ciudad de Whiteford 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 es el centro de la actividad humana en este mundo La arquitectura extraordinaria que desafía la gravedad es un testimonio de la capacidad de luz humanidad para manejar la energía a gran escala Por eso a veces se le llama la gran ciudad de la energía de la luz En todo el continente, a diferentes distancias de Whiteford Las plantas de energía son necesarias para convertirse para grandes conjuntos de energía para su uso posterior Es una de esas plantas de energía ubicada en el área de Firewatch Donde comienza nuestra historia Aquí nos encontraremos con Alip Un art técnico de plantas de energía recién contratada Que ha sido enviada a la planta Firewatch para el mantenimiento rutinario junto con un art técnico superior Keshidi La primera tarea de Alip Oye novata, aquí estás durmiendo Estoy durmiendo la siesta, lo siento, solo he cerrado los ojos, parece que tengo una migraña Oye, hay algo en el aire, algún tipo de tensión o algo así Sí, sé a qué te refieres ¿Ah, sí? Creí cerca de aquí, de hecho me alegré cuando conseguíse trabajo Ya que estoy familiarizada con la zona Solía acuérdame en la planta cuando era niña y buscaba la maquinaria que había leído en mi copia de gestión de energía a gran escala Estándares y procedimientos, aunque supongo que no debería contarte nada sobre mis correrías por aquí Bien, bueno, ya llevamos muchas entradas, tenemos que reparar una planta de energía Uf, solo 5 minutos de trabajo, pero ya caí en él Bien, está bien, solita, concentrarte en el trabajo Si trabajo no tendré ningún problema con KCD La colonia de Lechos Rojos Ve para saltar Cuando aparezca sobre la cabeza presiona para interactuar Puede saltar a través de superficies delgadas como de repisas y posarse encima de ellas También puedes saltar hacia abajo pulsando abajo del botón y presionando el botón B ¿Ves? Por ejemplo Eso es a lo que me refería El otro juego que hemos probado Tiene otro toque Esto es un punto de guardado Si alguna vez mueres, usas el juego, pensarás de nuevo Y continúas desde donde sabes de por última vez El juego se ha guardado automáticamente cada vez que poses por un punto de guardado Además, si te paras en el punto de guardado y presionas plus button puedes guardar en un nuevo archivo ¿Está bien? Esta es una plataforma de energía Párate sobre ella y transferirás tu energía a través del cable a otros mecanismos Por el momento necesitamos enviar energía púrpura para abrir la puerta púrpura Pero la energía púrpura efectivamente cambia tu equilibrio de energía hacia el verde o la energía de la luz Es por eso que la superficie de la plataforma de energía es de color verde Sin embargo, no te preocupes por tu cabecita Este traje proporciona toda la energía Para que los niveles de energía de tu cuerpo se mantengan totalmente seguros y equilibrados Adelante, prueba Bien, sigue adelante Eso parece que es como que es energía que vamos cogiendo ¿Qué fue eso? Sonaba como un gran rayo Tal vez una expresión Se ve mejor que tenga cuidado ¡Ali! Salté del puente Ah, salte del puente No salte, salte del puente Me imagino que habrá sido eso Uff, ¿qué pasó? ¿Mi traje está dañado? Casi, casi, ¿estás bien? No, ¿dónde estás? Casi, di Casi, di lo siento Ah, ya se ha muerto Y este es mi traje Mi traje es un desastre Incluso la radio está rota Habrá demasiada energía En la planta Será demasiado peligroso Pero Si cojo esto y pongo esto aquí Creo que esto funcionará Alí hizo unos escudos En los pedazos de su traje protector Para protegerse de las formas de energía Para enseñarte a jugar a este juego Solamente te ofreceré algunas páginas de instrucciones Las cuales puedes inspeccionar de inmediato No visitar más hasta delante El menú Recuerda, pues hacer el menú Pisando el más Escudo alguien se puede mover Hacia arriba, hacia abajo Y a la izquierda Usando los controles de movimiento de alfi Moviéndote hacia la derecha Se moverá también con la derecha Intenta mover el escudo En distintas direcciones Vale Si quieres protegerse de una dirección Independiente de tu movimiento Puedo usar la habilidad De bloqueo del escudo Mantén piso del botón Para bloquear tu escudo En su orientación actual Quieto, bloqueo, moverse Tu escudo no cambia de dirección Vale Sin la obtención de la derecha de trabajo Es muy grave peligros Que pueden afectar los niveles de energía De su cuerpo Ten cuidado Ya que la energía de las plantas Que están delante No puede ser absorbida Por tu escudo Si alguna vez necesitas Información adicional Sobre un peligro Al que te enfrentas Consultas otras de campo En la sección del menú Esta es una cantidad de energía Blanca y oscura de Alfi Cuando Alfi toque un objeto Cargado con energía Su energía se verá afectada Ventilación de luz blanca Capullo de luz oscura Vale Cuanta más cantidad de energía Oscuras Más rápido se mueve Alfi Horizontalmente Cuanta más cantidad de energía Blanca Más alta puede resaltar Anda, mira que grueso Es seguro y a menudo Inevitable Que la barra de energía de Alfi Cambie mientras trabaja Pero si la barra Sigue completamente Con la energía Morirá Deberá ahora empezar Es un ecosistema La destrucción de la pesada armadura Sin embargo También le permite Al fin Más libertad y movilidad Sin ella es que Padesca rápidamente Las paredes De la cueva Como cuando era joven Para acceder a la planta De energía de Raikul Cuando Ani saltece a dar una pared Le toque comenzar A deslizarse a lo largo De la pared Si no se sujeta a la pared Se caerá al suelo Si se está posiciona en la pared Alfi puede subir Si continúa pisando Contra la pared Y saltando Repetidamente Alguien puede saltar a otra A otra Salta de la pared Puede parecer complicado Al principio Pero se convirtió En algo natural Como mantener Tenga mayúscula Para las mayúsculas Pronto puede usar La escalada Y el salto Vale Hoy esta cueva A conectar La planta de energía Y estoy bastante cerca Del núcleo Con la radio de mitraje roto Mi mejor opción Es hacer algunas reparaciones Rápidas En el núcleo De la planta De energía Luego usar la radio De alta potencia De la extracción Para pedir ayuda A la ciudad De Whiteford Tú lo has dicho Pues lo que hay Mucho 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 Puesto Original No sé Hasta qué punto Va a ser Si realmente Va a ser necesario Porque la tira Salta bastante Imagino que luego A ver, no sé si el punto guarda No, no se estable nada Espera No, no puedo guardar Vale 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 Llegadas a la sala de control Está fuera de línea como se esperaba Pero debería poder llegar a este lugar Y contactar con Whitford Parece que algunas de las delicadas lentes de cristal están rotas Tendré que colocar el tipo de cuadro de lentes de cristal En esos receptores con los láseres rosa Bueno, vamos a ver Puedo obtener lentes de cristal de los dispensadores del suelo Tendré que tener cuidado Yo no tengo que tocar Cualquier tipo de energía se romperá Un recepto roto que puedo reglar Pero necesito encontrar el resto No sé qué he dicho ¿Qué es esto? Para sentarse Presión AX Mientras está sentado Puedo observar su entorno Simplemente relajarse Bueno, uno menos Ah, lo metió por ahí Ah, vale Ah, vale Esta es la última Dejadme revisar la consola central para ver si está activa Ahora Parece que necesitamos recalibrar el flujo de energía ¿Eh? Si no, tenemos que rotar los espejos Para que el rayo de luz blanca se dirija a Whiteford Y el rayo de luz oscura a tierra Puedo girar los espejos poniéndome sobre ellos Con el cursor y presionando el botonado Parece que el rayo de luz oscura ya está puesto a tierra Así que esto debería ser rápido Vamos a establecer la frecuencia Y listo Bueno, sencillito, ¿no? Por ahora el jueguito Bien, esto me va a estar Hola Whiteford HQ Aquí Halfin Un técnico 03 Al habla ¿Puedo irme? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la técnica 18? Perdimos el contacto con la radio de su traje Cassidy está muerta Hubo un extraño accidente Con un rayo y No sé cómo sacarla Tuve que dejarla en el fondo de un pozo ¿Estás herida? No, creo que estoy bien Bueno, te veremos pronto en Whiteford Pero para el interrogatorio Os enviaré un equipo para recuperar el cuerpo de Cassidy Oh, oh, de acuerdo Adiós Bueno, eso es todo Es hora de irse a casa ¿Entendría la conexión antes de hacer cualquier otra cosa? Para viajar en tu zona de mi mapa Al fin debe cruzar el mundo Al fin puede viajar a nuestras zonas ocultas del mundo Camina hacia una zona Y cuando aparezca el botón Presiona A Concha la botona para Investigar y abrir lugares ocultos Cuando se abra aparecerá El nombre del lugar Y podrás bien entrar También puede investigar algunos objetos Y interactuar con ellos Ahora, jugador Tenga en cuenta Tenga en cuenta Que si alguna vez Olvida dónde Consulte el diario disponible en el menú Encontra en su cuarto Te hará Algo de su viaje Cuando fue hasta cerca de Fagor Solo necesito seguir La carretera más cerca del sur de aquí Esto es este De Wayfor Esto tiene pintado Que es Wayfor El resto del día fue borroso Me interrogaron al edificio del Capitolio El sitio de un grupo de oficinas Cugurnamentales y administrativas La mayoría de la gente Lo llama Del Lighthouse Técnicamente es la sede de mi trabajo Aunque mi trabajo Se desarrolla principalmente En el campo Su oficina era tirar el cuscudo Pero por alguna razón Quería llevarme a la casa Supongo que es un viejo amigo ahora Fui a casa Comí unos fideos Estoy cansada Pero no tengo Sueño Escuché que había un funeral Porque he sido programado Para este fin de semana Realmente no la conocía Hoy es la primera vez Que trabajamos juntas Pero quiero ir De todos modos Buenas noches diario Tres días más tarde Que se llamaba la tierra El suelo A veces incluso después De trabajar todo el día Como técnico de la planta de energía Volví a casa Y trabajaba en el jardín La mayoría de ustedes Han comido muchas De sus verduras y hierbas Era su lugar especial Entonces de alguna manera Estará bien Volviendo a ese lugar Ahora Volviendo al musgo Y a la tierra Y a los insectos Que ella llamaba a sus amigos Sabiendo Que aquí es donde Ella quería terminar Como parte de la tierra Como parte de todo Y ella es parte de nosotros también Ella vive dentro de nosotros Por la forma en que nos afectó Y en la forma en que Seguimos afectando a los demás Es una onda siempre en expansión Y a través del tiempo Incluso después De que su memoria consciente Se haya desvanecido en la tierra Después del funeral Después del funeral Casi El alcalde de la ciudad Te está esperando De verdad Será mejor que te vayas Oh, sí Será mejor que me vaya Ya lo siento Por tu pérdida No estoy en este premio todavía Algo hermoso Todo eso de ser comida Por insectos Supongo que eso es Lo que piensan Estas personas Técnico Certesa El alcalde PIX Ha pedido verme Cuando hayas terminado aquí Te llevaré con él Oh, el alcalde Quiere verme ¿Por qué? Asuntos del gobierno ¿Estás lista para irte? Sí Te acuerdo Sígame Me pregunto Que está Estrella Enojada conmigo Señor alcalde La técnica Cero Tres A estas Sí Para verlo Oh, sí Por supuesto Que entre Señor alcalde Ahora quiero decir Pues algo señor Soy alfí Técnico Alfí Por favor Llame Richard Muchas gracias por venir Está bien Por supuesto ¿Qué puedo hacer por usted? Bueno, alfí me ha informado Sobre la forma de que te manejaste En Fire Rock Y debo decir que estoy impresionado Mostraste un ingenio Realmente extraordinario Frente a algunas Muy trágicas circunstancias Y en tu primera misión Nada menos Gracias Solo quiero que sepas Que te estoy apoyando Alif Y si hay algo que necesites Puedes venir a hablar conmigo En cualquier momento Soy tu amigo ¿De acuerdo? O, bueno Estupendo Me alegro de que sientas Lo mismo que era el momento Podemos hacer una foto de esto Alháctings Muchas gracias Ahora voy a subir de nivel contigo Porque somos amigos De nivel conmigo Aquí está Dreamdale Canyon Y esto es Borea Sage Después de tu espectáculo Que ha sido en Fire Rock Alif Tengo muchas penazas Puestas en ti Siéntase libre En que elegir una Para estas plantas de energía Para ir Si no estás segura De dónde ir Primero a la planta de energía Tennis Bridge Es actualmente La más estable de las tres Y por lo tanto Menos peligrosa De todos modos Donde sea quien decidas ir Enviaremos otros peligros A las otras plantas O A López y Paxton O sí A ellos Ahora fin Tu objetivo principal es ir Es por supuesto A las plantas Les damos un suministro Constante de energía A la luz Para mantener la infraestructura Completa de la ciudad Funcionando Sin problemas Pero también Esté atenta A cualquier cosa Que parezca extraña Y visual Que pueda estar relacionada Con el mal funcionamiento Como ya he dicho Nada como esto Ha sucedido antes Cualquier pista Que pueda proporcionar A nuestros expertos A descubrir Qué está pasando aquí Sí, por supuesto Esté atenta Bien, bien Tendrá el resto Del fin de semana libre Por supuesto Necesito descansar No se preocupe por la ciudad Tenemos otras tres plantas Que funcionan perfectamente Y que empujan energía Por ahora Sin embargo Vuelve a Lighthouse El lunes Y te conseguimos Un nuevo traje de energía Sí señor Ha sido un placer Ahí Alif Sí Mantén esto para ti De acuerdo Algunos ciudadanos Pueden encontrar Esta noticia Alarmante A pesar de que Como dije Tenemos muchas plantas de energía Completamente funcionales Que mantienen nuestra ciudad A flote No queremos causar Ningún pánico necesario ¿Verdad? Oh sí, por supuesto A ello Cuento contigo Alif Te veo pronto Sí, sí, hasta luego Que tenga esta conversación Con todos Otra de estas disfunciones De las plantas de energía Realmente son un gran problema Lo suficientemente grande Como para cambiar los procesos Que así parece un ataque realizado Pero no creo que haya Que otras ciudades En el mundo Suficientemente grandes Como para hacer la guerra De todos modos Que tengo el resto De fin de semana libre Para mí Debería intentar Conocer un poco la ciudad Vamos Según este folleto informativo Ahora mismo estoy en Apex Tristik Unas de plataformas Elevadores y torres Interconectadas Que son posibles Gracias a los avances Tecnológicos Que aprovechan El poder de la energía De la luz En fin Ninguna parte Es poder Este poder más evidente Que en el famoso Surry Spire La mayor Azaña de ingenio Humano en el mundo Conocido Es una relación fuerte Pero es difícil de argumentar Que están exagerando las cosas Solamente se sienten Por tracia al futuro Es impresionante Pero el distinto de Apex Es en realidad Solo una fracción De Whiteford en su conjunto El libre inferior de Whiteford Todavía alberga A la mayoría de la población Incluyéndome a mí Hablando de eso Tengo que recordar Tomar el tren Apex Line hasta la entrada De la ciudad Y luego tomar la línea De método Desde allí Hasta Murex Park El vicinario En el que se encuentra Mi apartamento Tengo que recordar La línea Apex A donde pedía ir Toda la ciudad Creo que era mi casa Viene de la ciudad Gracias por venir Viene su vas Pero no lo sé La verdad No he visto Salida de la ciudad Ahora mismo Las estaciones de metro ¿A dónde? Murex Park Creo que era mi casa No he visto Pero estoy en casa Supongo que lo tendré En mi cabeza Todo el día Hola diario Qué día tan extraño Cuando te mudas A una nueva ciudad Y comienzas Una nueva vida Especades que así Ejiten las cosas Pero esto Están sucediendo Muchas más cosas De las que esperaba Es horrible Que la muerte de Cassidy Haya sido llevada Al fondo de mi mente Quiero decir El funeral fue hoy Pero realmente No sé qué sentir Al respecto Apenas conocí a Cassidy Es casi como que Lo máximo que puedo sentir Es culpabilidad Culpable de que Algo extraño Actualmente al azar Era la última persona Con la que Cassidy estaba Con quien hablar De todos modos Mi culpa no es el asunto De hecho No me importa En absoluto esta situación Lo cual Por extraño que parezca Parece exactamente Lo contrario De lo que pensaba el alcalde De alguna manera Tiene en mente Que soy una heroína Por todo esto Aparentemente Él ha puesto todas las esperanzas Y sueños sobre mí A pesar de que acabo de comenzar No sé Esto es solo Mucho que pensar Dos días más tarde De acuerdo Hoy es el día En que vuelo al trabajo Tengo que ir al Lighthouse Por mi nuevo Mi nuevo traje Tengo que ir a la planta de energía Hola nueva técnica Alif Me llaman Yuka Y tengo una propuesta Para ti La vida puede ser Realmente aterradora A veces A veces simplemente No sabes Lo que te viene A la vuelta de la esquina O si estarás preparada Para eso Cuando te golpe Bueno Escucha bien Porque te contaré Un pequeño secreto El desguace Mis amigas y yo Hemos estado trabajando Con pasión En un pequeño proyecto Un conjunto de carreras De obstáculos Para ser precisas Construidas a partir de una gran cantidad De piezas de plantas de energía Desechadas Y sobrantes Tal vez descubras Que practicar con otras Puede ayudarte En la reparación De las plantas de energía En los próximos días ¿Te diste eso? Si estás nerviosa Por las tareas Que tienes que ir por delante Tu miraría de metro Hasta el desguace Y nos nos ocuparemos de usted ¿De acuerdo? Bueno Genial Gracias Chuka Intentaré pasar por ahí Hola Me sabéis Si necesitas algo Necesitas comestibles básicos Y también algo Que pagar Algunas comidas simples Antes de ir al trabajo Todos los días Vaya Ya lo tengo que ir Tío No lo sé Lifehouse Pero ¿Qué pasa? Lifehouse Vale Pues está aquí ¿No? Lifehouse ¿Dónde está? Ah sí Si lo he venido Vale Al fin Aquí estás justo a tiempo Tenemos nuevo traje Para ti El último modelo Oh yeah Había temido este momento Pero había tratado De ignorar estos sentimientos Empecé a temblar Sintiéndome mareada Y con náuseas El traje era estrecho Oscuro y sofocante Creo que comencé a gritar O golpear Lograron sacarme Y terminé en un sillón Del vestíbulo Empapada de sudor Alif ¿Estás bien campeona? Estoy bien Estoy bien Yo ¿Listé para intentarlo de nuevo? ¿Qué? No, no, no Yo solo Mire sin él ¿Reparar sin un traje? ¿Eso es realmente Lo que estás diciendo? ¿Por qué? Es un absurdo Estos trajes son equipos De primera línea El resultado de años De investigación E innovación Son completamente seguros Cuando se usan De acuerdo con el procedimiento Y solo un tonto Estaría de una planta Que funciona mal Sin su uso Vale, vale, vale Calmemolos todos ¿Alif Realmente estás sugiriendo Que vas a ir allí Sin protección? Yo tengo mi escudo Estaré protegida Así es como arreglé La planta Faila ¿Recuerdas? Sí Bueno Esto podría tener Un lado positivo ¿Qué puede ser positivo Señor alcalde? Ahora imagínate Alif escudo en Vengador Irrumpe las plantas de energía Para salvar a Whiteford Esa es una imagen Bastante heroica ¿No? Tal vez levantaría La morada por aquí Solo si alfil escudo en Vengador Se mantiene viva Escucha Doc Necesitamos a alguien valiente Alguien dispuesto a probar Cosas que nadie más ha hecho Para cumplir con el interés De Whiteford Alif parece ser nuestra candidata Bien En su decisión Alcalde Pigs Pero que se sepa Que el daño A los trajes De los agentes 18C Y en Fire Se produjo Solo debido A eventos Astronómicamente Improbables Junto al hecho De que ya En el modelo Del año pasado De la armadura Protectora Forgeotage El modelo Este año Ha abordado Específicamente Los problemas Conjuntos Del último modelo En base A nuestros Extensos Procedimientos De pruebas De seguridad Créame No es personal Yo solo No puedo usar ese traje Irracional Y obstinada Quizás tengas razón Alcalde Bueno Está bien Todo errado Alif tienes mi aprobación Y el pleno respaldo De Whiteford City Verifique por radio Y oh si Casi lo olvido Tome una cosa más Tome este mapa Del continente No queremos que te pierdas ¿Verdad? Alfil recibió un mapa Del continente De la calle de Pigs Ella puede verlo Y equiparlo en el menú De mapas Ahora Cuando llegue la ubicación De la planta de energía Que desea reparar Contrate por radio Nueva Nueva Cuando la planta Esté reparada Con un poco de suerte Volverás a tomar martinis Al final de la semana Vale Suena bien Gracias señor alcalde También me siento Un poco desorientada Me he perdido algo En esa convención Entre el alcalde y el doctor No importa Asumo que debería irme Al aire fresco Me sentaba bien Me hago las buenas O sea Ahora sí que me puedo ir Espera Hola Yara Hola Cuando te he contratado Por primera vez Viniste a la ciudad Le dije a Cassidy Que te ves genial Y que debemos Atrás de ser tus amigas Y estaba algo emocionada De que tu primera misión Fuera con Cassidy Por supuesto No sabía que solo una De ustedes volvería Lamento Que te haya impedido Hablar de Cassidy En el funeral Y lamento haber sido fría contigo Probablemente tampoco Todo esto sea fácil para ti Pienso que tal vez Podríamos ser amigas Esto es muy difícil De procesar en estos momentos Y tal vez ahora me odias Y no quieras ser amiga Lo cual tendería totalmente Yo solo No quería dejarte ir Sin decir nada Por si acaso Bueno Va a ser otra misión Y sabes cual Cualquier cosa puedas hacer Yo solo Sí que quiero que vuelva A San y Salva Volveré Gracias chara Sí Venga Déjame irme Cansa Voy a viajar y recibir mapas Que puedo usar para ayudar A desplazarse Entre las ubicaciones Arededor de Woodward City Mapa No me acuerdo Cuál es la que ha hecho Vale Arregalo ¿Dónde está? Es un simio Hola compañero de viaje Yo soy el que llaman Travel ¿Cómo nunca suele hablar de mí? Ah claro En la ciudad están demasiado Ocupados para prestarme atención Ellos Con sus cosas tecnológicas Y ciberpaños Solo se sientan A mirar la televisión En lugar de disfrutar De la naturaleza Pero ninguna de esas Estrechas Extrañas y mal orientes Oficinas de la ciudad Son para mí Soy un hombre libre Siempre en la carretera Un peorero Podríamos decir No me habré sentado Desperciando mi tiempo Frente a una pantalla No Bueno Estoy seguro De que Nuestros caminos Se cruzarán de nuevo Buen viaje La casa de los padres Tráfico No, mira Mamá Ah, el fin cariño Es muy amable Es muy amable De tu parte Tu padre volverá pronto Del trabajo Te gustaría Guérate a comer con nosotras Ah, no gracias Tengo que irme pronto ¿Sabes? Ayer leí sobre El cultivo de trigo En Riverton Resulta que hubo un problema Con el sistema de riego Debido a un aditivo Pesticida Y Así que es Por eso Que dicen que lleva 10.000 horas Dominar una habilidad Uf, genial De acuerdo Tengo que irme Ahora Te amo cariño Yo también te amaba Uy, nos salimos por aquí Bueno Vamos a ver Bueno, parece que es donde se puede encontrar una de las plantas de energía Supongo que debo llamar ahora Pero tendré que asegurarme De la de las plantas de energía Antes Hola, al fin Pensé Supervisar personalmente las cosas en tu primera vez Confío en que tus viajes fueran agradables Sí, todo salió bien Estoy aquí en Reddit Oh, sí, por supuesto Es una interacción Puedes fingir que esta devaluación es una playa de lujo Ahora recuerda De lo que haremos Arreglar planta Pero también Esté atenta a cualquier cosa fuera de lo común Vale Vamos a ver Olvidé tus responsabilidades Quién se quiere es Hola, extraña Eres una de las personas de matimiento de Watford Debo decirte Creo que sé lo que le he olvidado de la planta ¿Qué viste? El otro día Un gigante es que la criatura entró pasadamente desde el sur Tenía la forma de un buey gigante Y podría sentir sus lejadas pisadas sacudiendo a la tierra Entonces, mientras aún estaba lejos Algunas criaturas más pequeñas Comenzaron a volar desde lo más grande Dirigiéndose hacia la planta Era todo un espectáculo No sé exactamente qué sucedió Pero estoy segura de que tuvo Algo que ver con la avería de la planta de energía Supongo que esto no es seguro Esa criatura podría regresar en cualquier momento Este montón de cosas Al principio pensé que era el que duró nada Pero de cerca no parece carne ni pelo Es más como una colección de células vegetales que antes Supongo que esto es algo extraño Debo informar al alcalde Es un montón de cosas extrañas Me informé más tarde Bueno, verdad Esto es un beach Me dice un descanso Coño Mierda, que mi principio de la planta de energía está bloqueado Tendré que encontrar una ruta alternativa Vamos a ver Vamos a ver Desde que nuestros bordadores se detuvieron Permití que la gente llegara a la isla circunstancia a través de mis brazos No es necesario que te presentes Sé que tu nombre es Alif Soy telepata Significa que puedo saber lo que estás pensando Desearé para la estación de energía Pero tu camino está bloqueado Por los escombros Sí Los escombros funcionan de manera misteriosa Bueno, ¿me ayudas? Yo te ayudo Suena bien, ¿no? Suena bien Algunos de los pasos de mis brazos están bloqueados por la acumulación de partículas Y la inflamación Si puedes encontrar un clariset Puedes usar los aceitunas naturales del clariset para despertar mis obstrucciones Entre otros beneficios Esto te permite acceder a la estación de energía a través de uno de mis otros pasos de los brazos ¿Esto qué es? Algo de materia espeso y muscosa bloquea el camino A ver, es un poco confuso el... El mapeado Es el corazón de la estrella de mar Este es el estómago de la estrella de mar ¿Estás buscando clarsis? Has venido al lugar correcto Este es esta plagada de clariliris No he visto vainas maduras de semillas de clarsis en el exterior de esta formación Pero aquí tienes un consejo Las claris a menudo favorecen a la sombra Pues nada, vamos a ver aquí a la sombra Esto es de una parcela de claris Deberías hacer algunas Aquí pude ayudar a la estrella de mar con esto Encontro algunas clariset Chuyere Bien, vamos a ir a las dos. 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 Bien, vamos a ir. Bien, vamos a ir a las dos. Bien, vamos a ir. Bien, vamos a ir. Bien, vamos a ir a las dos. 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 Bien, vamos a ir. Bien, vamos a ir a las dos. 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 Vale, perfecto. Bien, vamos a ir a las dos. Bueno, sencillito. Sin más. Y ya lo vamos a ir. Y ya está. Qué ies. Ya está. Ponpaso, ¿por qué no hay que terminarlo? Realmente pasa, hele Crystal. Ya está mucho más dentro de las dos. Ahora sí Ahora sí Ya está Finalmente ahora sólo introducir algunos guandos Hola Whitford Recibió informe de los libres de energía por estar en línea Un trabajo realmente excelente Sabía que podía contar contigo Gracias señor alcalde Hablaremos de los detalles cuando regreses Buen viaje De acuerdo, adiós Bueno, eso es todo Será mejor que huay Whitford Bueno, pues lo dicho Creo que es bastante Una vez terminadas las reparaciones He salido de la planta de energía Y emprendió el regreso a Whitford Creo que es excesivamente sencillo El juego Vamos a guardar Y creo que se quedará aquí Ya lo hemos visto en su plataforma 2D Para ser más Tampoco Bienvenido de nuevo a Liz Un trabajo increíble Eres una inspiración para todos nosotros Gracias señor alcalde Ahora por supuesto Has tenido el exito de la violencia De la energía de En Rizzo Beach Que tanto en misión secundaria En contraste algo sobre lo que causó el mal funcionamiento Bueno, y había algunas cosas raras Que noté Había unos montones de cosas Es difícil de explicar Parecía una especie de cadáveres de animales Pero no de carne y hueso Yo también Bueno, suena increíble Pero me enteré de los avistamientos De una criatura gigante Que se acerca a la planta No sé qué pensar de eso Yo no vi ninguno de esos gigantes Doctor Woodward Por supuesto señor ¿Qué? Oh, solo le pido el mejor científico Investigue estos informes tan extraños Muy bien trabajo Por supuesto Liz, buen ojo A mí toma esto Es un vial para consumar Muestras de tejido Si se encuentran con más de esos montones Recuperen unas muestras representativas Si trata de no encontraría demasiado ¿Qué? Hecho Ahora me gustaría decirte Que te tomes el resto de la semana libre Pero seguramente tenemos un problema Los dos técnicos están teniendo problemas En el viaje a las otras dos plantas de energía Aparentemente se han topado con calles Y subidos bloqueados a distro y siniestro Entre tú y yo Creo que todos podrían ser Tantos trabajadores y persistentes Como tú, Alif Este tipo de personas Saben que uno no se creía Con una cultura de trabajo en el hogar Sabes, pero cualquiera puede hacerlo Eres una proveediente de eso al fin De todos modos Tendré que pedirte que salgas mañana Ayudar a López en Boreas Eings o Paxtol en Dimbab Canyon Con suerte podría unirse con ellos En la planta y trabajar para solucionar juntos Con un poco de suerte Parte de trabajo podría contagiarse a ellos Está bien, bueno Voy a descansar un poco Y asegurarte de ponerte en contacto Cuando llegues mañana ¿De acuerdo? De acuerdo, claro Gracias, señor alcalde Joder, qué chapa nos meten Vale, pues lo he dicho Esta es la sala de Lighthouse Salir Vamos a la casa ¿Por qué no me dejará ir a mi casa directamente? Bueno, ya estamos Hemos guardado Bueno, pues aquí lo tenéis Vale, lo veo demasiado sososo Le falta algo Le falta chicha Hemos hecho otra segunda No sé si luego Ahora voy a hacer misiones secundarias Para poder hacer A la hora de volver a por los objetos No me termina de convencer No sé Me parece demasiado simple Bueno, eso es un buen like Un comentario Suscribirse Sed buenos Nos vemos Adiós